La Fundación Futuro Latinoamericano promueve la buena gobernanza y la articulación de procesos para la construcción de sociedades sostenibles que respeten la vida, la naturaleza y la diversidad, con justicia y equidad económica y social, con respeto por los derechos humanos y que promuevan una cultura de paz. Como aporte a la construcción de estas sociedades sostenibles, la Fundación Futuro Latinoamericano desarrolló el curso de gobernanza para el manejo de los recursos naturales y áreas protegidas. Bahía de Jiquilisco en El Salvador y Estero Real en Nicaragua son sitios de importancia para las aves migratorias playeras. La Fundación Futuro Latinoamericano, en colaboración con la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, COF facilitó un curso de gobernanza con el fin de fortalecer las capacidades para el manejo de estos importantes sitios regionales. Todas las temáticas son interesantes para ponerlas en práctica cuando uno está dentro de un área que es necesario tener mucho la toma de decisiones y la gobernanza. El curso realizado en la ciudad de Chinandega, en Nicaragua, los días 26 y 27 de mayo del 2015, contó con la participación de personas del sector privado, público y sociedad civil de estas áreas de conservación. Excelente, la oportunidad que tenemos de hacer gobernanza en un espacio donde están las aves playeras, están distintos actores, la empresa privada, el gobierno a través de sus distintas instituciones y sumado a la comunidad. Es excelente poder plantearlo y discutirlo con cada uno de ellos. El curso permitió la construcción colectiva de un marco conceptual sobre gobernanza, el aprendizaje y la práctica de herramientas para el manejo de los sitios y propiciar una reflexión sobre fundamentos éticos de las prácticas de gobernanza para la conservación. Bueno, el curso estuvo muy excelente, excelente. Me gustaron las metodologías que se usaron, son bien comprensibles y nos dejan claro realmente qué es la manera de gobernanza. Este evento, coorganizado con los socios nacionales Quetzalí y Salva Natura y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, fue también un espacio oportuno de intercambio entre los actores de estos países vecinos y permitió conocer los innovadores sistemas de gobernanza participativa ya creados, como es el caso de la Mesa de Gestión Ambiental de Jiquilisco y el Comité Local de Manejo Colaborativo del Estero Real. Que para lograr objetivos, lograr objetivos comunes, es necesario la participación de la sociedad, la participación de todos bajo un esquema, bajo un proceso que al final nos conlleva a unos resultados óptimos, obviamente como fundamental, en una forma fundamental, en la protección del medio ambiente, los recursos naturales y ahora más específicamente con el tema de los hábitats de las aves playenas. El origen de los participantes, su experiencia y su pertenencia a diferentes sectores hicieron de este curso un espacio enriquecedor, tanto para los participantes como para los organizadores. El principal aprendizaje, el tema de buena gobernanza, que va un poco más allá, con sus principios, sus valores. Como producto concreto del curso, se acordaron los pasos siguientes en cada sitio para lograr integrarse en la red hemisférica de reservas para aves playeras y crear acuerdos de manejo con las empresas camaroneras para una microgestión orientada a la conservación de aves playeras. Me parece interesante porque habemos muchos actores locales dentro del área protegida que estamos interesados en ser nominados a la red hemisférica de aves playeras, consideramos que tenemos buenas poblaciones de aves dentro de Estero Real, que es un sitio de tránsito importante para la migración de las aves y que conservamos buenos hábitats para albergar estas poblaciones. Una de las características de la colaboración entre la Fundación Futuro Latinoamericano y la oficina ejecutiva de la red hemisférica de reservas para aves playeras es el reconocimiento de la importancia de la microgestión de sitios muy localizados con un costo de oportunidad y de transacción bajo para la protección de estas especies amenazadas a nivel regional. Hablamos de micro hábitats, de llegar hasta el punto más pequeño. Creo que de algún modo es algo nuevo, siempre hemos trabajado en lo macro, en lo más grande. Entonces estamos llegando, hicimos un análisis de gobernanza donde vamos un poco más allá, un poco más a lo local. Esta concepción de la importancia de la acción local para un impacto global abre una interesante reflexión práctica sobre el manejo de los bienes comunes y del territorio a múltiples escalas. A través del curso de gobernanza para el manejo de los recursos naturales y las áreas protegidas, la Fundación Futuro Latinoamericano busca contestar de manera práctica y directa a las varias inquietudes sobre gobernanza, con el objetivo de fomentar no solamente un mejor entendimiento, sino también mejores prácticas en el manejo cotidiano de los recursos naturales, incluyendo su dimensión social. Gracias por ver el video.